La judoca hidalguense Luz Olvera aportó otra presa inédita para la delegación mexicana que compite en los Juegos Panamericanos Lima 2019, tras subir al podio con la medalla de plata en la división de 52 kilogramos para de paso igualar la marca de más medallas totales para México en una justa continental fuera del país, misma que se alcanzó hace cuatro años en la edición de Toronto 2015. Olvera, quien llegó a la final tras vencer a la argentina Yellen Elizech en cuartos de final y en las semifinales a la cubana Naomi Sacosta, llegó al enfrentamiento decisivo por el oro ante la Arisa Pimenta, de Brasil, en combate que no arrojó vencedora por la vía técnica y que terminó definiéndose por Anso Kumake o descalificación por acumulación de faltas en contra de la mexicana. Sin embargo, con esta presa, Olvera entra a los registros de los Juegos Panamericanos como la primera judoca mexicana que subía un podio continental en la división de 52 kilogramos desde que esta arte marcial se incorporó al calendario competitivo en la edición de Caracas 1983.